Hola, soy Gerardo Tuburí y les voy a presentar el primer curso del aula virtual abierta de la Escuela de Cinema Social 2.0 del INPANJA en Madrid. El curso se llama Cine en 10 pasos y es un recorrido que podrás hacer a tu ritmo con una serie de materiales en donde vas a aprender fundamentalmente tres cosas. La primera es a pensar cinematográficamente el audiovisual. La segunda es a aprender y entender las bases de crear una película individual, pero con un método totalmente diferente a la enseñanza y a los métodos tradicionales para enseñar cine. Y la tercera es entender y comprender las bases de cómo se hace una película colectiva. Ese será el gran recorrido que puedes desarrollar en 10 pasos intensivos, intensos y directos. Esperamos que te interese y que te sumes a la comunidad de la Escuela de Cinema Social 2.0.